Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. Rosario Murillo se deshace en una muestra desesperada de adulación hacia los líderes de Rusia y China, tratando de captar la simpatía de Vladimir Putin y Xi Jinping tras quedarse fuera del codiciado grupo BRICS. En su habitual discurso incendiario, Murillo atacó a Estados Unidos y la Unión Europea, tachándolos de sanguinarios colonialistas y acusándolos de imponer una política genocida al mundo. Pero la verdadera desesperación se nota en sus palabras de esperanza en un liderazgo alterno con los BRICS, evidenciando cómo la dictadura Ortega Murillo no tiene amigos poderosos a quienes recurrir, excepto a las últimas potencias comunistas que, por ahora, no muestran interés en sumar a Nicaragua a sus filas. Este intento de sumisión, descarada, es, en realidad, una jugada para salvar el régimen que ya no tiene escapatoria económica, cerrado al acceso de financiamiento por las sanciones de Occidente. Los expertos afirman que esta continua humillación hacia Rusia y China es un grito de auxilio. El régimen necesita con urgencia fondos para mantener su maquinaria represiva. La presencia de Nicaragua en los BRICS, que Murillo intenta asegurar con halagos y ataques a los enemigos de sus aliados, parece ser su única carta para evitar el aislamiento total, que amenaza con asfixiar a la dictadura desde adentro. La segunda al mando de Nicaragua, Rosario Murillo, se deshace en halagos hacia el dictador de Rusia, Vladimir Putin, y Xi Jinping de China, ante la culminación del encuentro de países que forman parte de los BRICS, donde Nicaragua se quedó con las ganas de formar parte de este grupo de economía emergente. Al parecer, Murillo quiere congraciarse con sus aliados políticos para que el régimen que lideran, ella y su esposo, Daniel Ortega, no queden aislados de los pocos amigos comunistas, que aún le quedan. También no pierde la esperanza de que Rusia interceda para que Nicaragua en las próximas reuniones pueda formar parte de los países que conforman los BRICS. Como ya es costumbre, su alocución de este mediodía atacó a Estados Unidos y la Unión Europea, a quienes se acusó irónicamente de provocar crímenes de lesa humanidad, de ser colonialistas, sanguinarios y que han impuesto una política genocida en el mundo que pretende seguir dominando. Cuánta esperanza con el liderazgo de los BRICS, presidente Putin, presidente Xi Jinping, los países que conforman actualmente el bloque, los que fueron incorporados en la reunión pasada y los más de 30 países que hemos solicitado nuestra incorporación a este camino, para nosotros, son fundamentales, para nuestros países y pueblos, que rechazamos profundamente las medidas llamadas sanciones o agresiones realmente ilegales, medidas económicas, medidas financieras que nos imponen los Estados Unidos y sus aliados occidentales y que tienen la intención de generar, seguir generando subordinación. Suiza ha renovado sus sanciones contra los cabecillas del régimen Ortega Murillo, encabezadas nada menos que por la criminal Rosario Murillo y sus hijos Camila Laureano y Juan Carlos Ortega Murillo. En esta implacable lista, las autoridades suizas han señalado la complicidad de cada uno de estos herederos del poder. Camila usa el proyecto Nicaragua Diseña para manipular elecciones y difundir odio. Laureano, quien maneja los hilos financieros a través del Bancorp, patrocina el aparato represivo de su madre. Mientras Juan Carlos, desde Canal 8, es el encargado de acallar a la prensa independiente y reprimir la libertad de expresión. Las medidas, que congelan sus activos y prohíben sus viajes, son un recordatorio de que el clan Ortega Murillo no escapará tan fácilmente de la mirada de la comunidad internacional. Estos castigos económicos se suman a las recientes sanciones de la Unión Europea, dejando claro que, en Suiza y el resto de Europa, no hay cabida para los bienes ni las actividades de estos líderes que han pisoteado los derechos humanos en Nicaragua. Las acusaciones contra Rosario Murillo y sus descendientes son devastadoras. Desde encabezar y justificar la brutal represión de 2018, hasta apoyar el encarcelamiento arbitrario de opositores y promover un discurso de odio que envenena el ambiente político del país. Suiza anunció este 24 de octubre que ha renovado las sanciones impuestas a 21 funcionarios del régimen sandinista de Nicaragua. La lista es encabezada por la vicedictadora Rosario Murillo y sus hijos Camila Laureano y Juan Carlos Ortega Murillo. Ellos y todos los funcionarios han sido sancionados por la total violación de derechos humanos del pueblo nicaragüense y el socavamiento de la democracia. El gobierno suizo considera que Rosario Murillo alentó y justificó la represión por parte de la policía sandinista contra grupos de oposición en el 2018. Por su parte, a Camila Ortega la señalan de ser responsable de utilizar Nicaragua Diseña para apoyar el fraude electoral de las votaciones que tuvieron lugar el 7 de noviembre del 2021 y otras que han acontecido desde esa fecha, creando cuentas falsas en diferentes plataformas de medios sociales. El régimen Ortega Murillo intenta calmar el creciente descontento entre los trabajadores públicos con un aumento salarial del 4%, que en realidad es una burla descarada. Rosario Murillo anunció con bombos y platillos este pírrico incremento que apenas ajusta los sueldos a 8.334 Córdobas, cifra irrisoria si se compara con el costo de la canasta básica, que ronda los 21.019 Córdobas. Lejos de satisfacer las necesidades mínimas, este aumento expone la desesperación de la dictadura por detener el malestar y las renuncias masivas en las instituciones estatales, donde los empleados son continuamente vigilados, hostigados y sometidos al chantaje político. El salario mínimo que ahora ofrece el régimen no cubre ni la mitad de la canasta básica, que sigue inalcanzable para la mayoría de los trabajadores del Estado. Mientras Murillo y Ortega destinan poco más de 300 millones de Córdobas a este falso alivio, la inflación y los precios de los productos esenciales suben sin freno, dejando a los empleados en una situación precaria. Organizaciones opositoras señalan que este aumento no es más que un intento de maquillar la crisis interna que vive la administración sandinista, que no solo enfrenta el desprecio de su propio pueblo, sino también el rechazo de la comunidad internacional. Daniel Ortega y Rosario Murillo aumentarán 40 Córdobas por cada mil que reciben los trabajadores del Estado. Esto corresponde a un 4% de aumento salarial que la misma vicedictadora anunció como un regalo de su buen gobierno para estos servidores públicos amenazados y reprimidos dentro de sus instituciones. Son 169.982 servidores públicos los que reciben ese ajuste. En noviembre, diciembre, con un costo de 303.314.642.66 Córdobas. Y en enero, diciembre, supera los 1.400 millones que ya están incorporados en el presupuesto 2025. Este aumento llega en momentos donde Rosario Murillo ha realizado una barrida en las instituciones del Estado, por lo que opositores consideran que la dictadura busca aplacar en alguna medida el descontento y temor que reina en los trabajadores del Estado por el proceso de compactación que aplica el régimen sandinista. Estados Unidos lanza una fuerte advertencia al régimen de Daniel Ortega, exponiendo a Nicaragua como uno de los grandes puntos ciegos en la lucha contra el narcotráfico en América Latina. El secretario de Estado Adjunto para Asuntos Antinarcóticos, Todd Robinson, no dudó en poner en la misma lista negra a Nicaragua junto a Venezuela, Cuba y Bolivia, dejando claro que el gobierno de Ortega no solo es indiferente, sino una pieza problemática en el tráfico de drogas hacia el norte. La supuesta muralla de contención del ejército nicaragüense, una cortina de humo vendida al país como gran baluarte de la seguridad nacional, queda totalmente desacreditada. Las declaraciones de Robinson echan por tierra el supuesto esfuerzo antinarcóticos que el régimen vende dentro y fuera de Nicaragua, desnudando la verdad. Ortega ni siquiera se molesta en intercambiar información clave para combatir el trasiego de drogas en la región. Esto pone a Nicaragua como una amenaza latente para la seguridad estadounidense, y deja claro que el régimen sandinista prefiere mirar hacia otro lado mientras el narcotráfico avanza. Suiza renovó las sanciones contra 21 funcionarios sandinistas que han socavado la democracia en Nicaragua, según informaron en un comunicado de prensa que trascendió este jueves 24 de octubre. El Departamento Federal de Asuntos Económicos, Educación e Investigación de ese país informó que actualizó la lista de personas, empresas y organizaciones sancionadas en virtud de la ordenanza del 24 de junio de 2020 que impone medidas contra Nicaragua. El Consejo Federal Suizo informó que con su decisión se congela a los sancionados todos los activos que puedan tener en el sistema financiero de ese país y se les prohíbe la entrada o tránsito. Estas sanciones se renuevan cada año, mientras el régimen de Daniel Ortega continúe causando graves violaciones a los derechos humanos y socavando la democracia y la institucionalidad de Nicaragua. Las sanciones se aplicaron originalmente en el año 2020 y se extendieron por todo este tiempo contra 21 funcionarios sandinistas y tres instituciones públicas, que son la Policía Nacional, el Consejo Supremo Electoral y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos Telcor. Entre los sancionados como personas individuales están los hijos de la pareja dictatorial Laureano, Camila y Juan Carlos Ortega Murillo. A ellos se suman el presidente de la Asamblea Nacional Gustavo Porras, el titular de la Superintendencia de Bancos Luis Ángel Montenegro y los asesores presidenciales Sonia Castro y Néstor Moncadalau. También figuran en la lista Francisco Díaz y los comisionados Ramón Avellán, Luis Pérez Olivas, Juan Valle Valle, Justo Pastor Urbina y Fidel Domínguez. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.